La música me lleva por todas partes, todo el año. Y como todavía no inventaron una valija en la que entren mi familia, mis amigos y mi casa, llevo siempre esta bolsa. Por eso para mí en cualquier rincón del país, volver a la anónima es volver a casa. Quijote junto a la anónima, junto a vos. Esto es La Redo TV. Hoy en La Redo TV, capítulo 4. Te mostramos un compilado fílmico de los comienzos de La Redo en una nueva sección denominada Flashback. Backstage de El Conquistador. Víctor Colón, goleador y figura del deportivo MSH, en la producción de Tapa de Sintáctica número 57. Tirando Paredes, con Marco Ceraggioli. El huevo y corazón de Santos. La selección de La Redo se entrena de cara al próximo compromiso. Te presentamos a los nuevos convocados. Y para el final, descubrimos al irreverente antifútbol interactuando con la sociedad. Imágenes espías exclusivas. Bienvenidos a un nuevo programa de La Redo TV. La Redo TV Es la octava maravilla de la del mundo. El fútbol los cría. La Redo los une. Estamos para pelear el campeonato y directamente nos tiramos al ascenso de una y después nos tiramos al campeonato. Un segundo puesto es un fracaso. Vamos a estar de río. No nos hablen de descenso, vamos a estar de río. Está muy bueno el predio, la verdad muy organizado todo. Así que parece que las cosas van a estar bien y va a estar bueno el torneo. Hasta ahora lo que está, está muy buen presentado. El objetivo es venir a divertirse, pasarla bien un sábado, despejarse un poco. ¿Por qué eso vos tienes? Lo que pasa es que como soy el distinto del equipo, tengo que llamar la atención. Muy bien, organización muy buena. Por ahora nada que criticar. No, la verdad que incluso me sorprendió el nivel, porque había un montón de equipos buenos. Hasta ahora, por más que era más o menos conocido nuestro. El predio espectacular. ¿Por qué eligieron el predio La Redo para venir a entrenar? Bueno, en realidad tenemos un problema con nuestra cancha. Necesitábamos una cancha para movernos y bueno, yo sabía del predio que tenían acá. Es la octava maravilla, nena del mundo. En los diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla, nena del reloj del rock. Con sus próceres en estampillas, ya no sufren la persecución. Aunque ya no es himno, aunque ya no es himno de boicots a Vietnam. Cada vez lo extrañe o más. Laberinto privado, maravilla del mundo. Los reptiles del chaman, simpatizan con Satán. Y las pistolas son muñecas, juegan por el de Nami. Y sé que me protege con un camino desde que nade sus aguas. Y sé que me protege con un camino desde que incendié mi cuarto. Y sé que me protege con un camino desde que incendié mi cuarto. Y sé que me protege con un camino desde que incendié mi cuarto. No, no, no es verdad que la puerta es blindada. Si supieras que es tan fácil salir. Cada vez lo extraña más Es verdad, laberinto privado Marapilla del mundo Los máptiles del chamán Simpatizan con Satán Si supieras que es tan fácil Salir Y sé que me protege Desde que la de sus aguas Y sé que me protege Desde que inseriré mi cuarto Y sé que me protege Desde que la de sus aguas Pará, 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 pará No te vayas Ya seguimos con más La Río TV No te vayas No te vayas No te vayas